Y vamos a bailar ahí, que rico, que rico se goza, que rico se baila el día de hoy Con toda mi gente linda, que ripita la manito, las chicas del mundo, arriba Y con muchos sabores, la realidad musical es, de tu orquesta favorita, vamos arriba Para mis amigos Walter Rienke, para Melitón, para Rubén Silo Barrios y para Hugo Griste Con mucho cariño, como la voz a mi gente, rico y sabroso Un poquito de bonito, dale, por favor Y ahora, rico Y somos, sensacionales iguales Un poquito de bonito, dale, por favor Y para la desinencia hoy, un poquito de bonito, dale, un poquito de bonito Un poquito de bonito, dale, por favor Y para la desinencia hoy, la verdad, un poquito de bonito, dale, por favor Y ahí llega, la cajita de cerveza. Dices, te quiero, te quiero, mi amor. Dices, te amo, volvamos a pasión. Era todo lo que hice como invención. Porque tú lo quieras, no tienes razón. Dices, te quiero, te quiero, mi amor. Dices, te amo, volvamos a pasión. Era todo lo que hice como invención. Porque tú lo quieras, no tienes razón. Dices, te quiero, te quiero, mi amor. Dices, te amo, volvamos a pasión. Era todo lo que hice como invención. Porque tú lo quieras, no tienes razón. Dices, te quiero, te quiero, mi amor. Dices, te amo, volvamos a pasión. Era todo lo que hice como invención. Que pongas bien en tu roquín de corazón Un poquito de brilla, de ritmo El éxito de mi vida, de amor Te quiero tanto El éxito de mi vida, de amor Vivir la vida así Tenerte cerca de mí Amarte con creencia Mis ojos, con la piel Con la noche, una herida Vivir la vida así Con la noche, una herida Te quiero tanto Con la noche, amor Te quiero tanto Con la noche, amor Te quiero tanto Con la noche, una herida Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Son para adorarte, una herida Son para adorarte, una herida Mis ojos, con la quererte Son para adorarte, una herida Son para adorarte, una herida Y todavía, nace Son para adorarte, una herida Son para adorarte, una herida Con quecing da noche, una herida ¡Vámonos! ¡Vámonos, Jesús! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un torito extraño! ¡Tengo mucho cariño para la tienda! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!